Música Cada semana la cocina del Hotel Sheraton nos abre sus puertas para ver el interesante mundo tras la vorágine de lo que es un restaurante de un hotel 5 estrellas. Hoy Juan José nos presenta un atractivo plato de fondo y postre. Bueno, muy buenas tardes. Contento acá Juan José desde el Sheraton de estar nuevamente en el programa el día de hoy. Siguiendo con lo que habíamos hecho el programa pasado, seguimos trabajando con lo que es la pera. El día de hoy vamos a hacer un plato de fondo utilizando a la pera. En este caso vamos a hacer un chutney de pera con un cerdo y unas mandiocas. Tenemos ahí unos cuantos complementos para el plato. Bueno, empezamos con el chutney que es lo que nos compete el día de hoy. El principal para el chutney sería como una mermelada, un aderezo. Un poco de cebolla, tenemos jengibre, tenemos clavo de olor, canela, un toque de curry y un poco de pimienta. Más que nada pimientas que tengan mucho aroma, roja, verde, van muy bien. Y obviamente la pera, que ya la tengo toda picadita. Mejor si es una pera madura, que ya está un poquito más blanda, les va a cortar más la cocción porque lleva bastante tiempo. Lo que van a hacer es picar bien chiquitos todos los ingredientes. Los frescos, en este caso la cebola, la pera y el jengibre. También tenemos un poco de ají, bien pequeñito, lo más chico que puedan. Y a gusto, obviamente es una preparación que tiene muchísimas personalidades, bien fuerte. Va bien para picadas, va bien para carnes. En este caso lo vamos a acompañar con cerdo, pero puede ser para un pollo, sin problema. Puede ser con otra fruta, puede ser con manzana, puede ser con mango, que está muy de moda también. Bien, es importante que tenga un poco de chile. Y todo esto se va a ir a sartén. Lo vamos a cocinar por un momento. Bueno, como les mencioné, vamos con toda la sartén, con un poco de aceite. Importante agregar un poco de vinagre y azúcar. Más o menos para la cantidad que estábamos haciendo, que sería para una pera o dos. Sería una o dos cucharadas de azúcar y el vinagre también unas cuatro cucharadas. Como ven, después de unos 20 a 40 minutos, inclusive a fuego bajo, este es el resultado que obtenemos. Es una preparación homogénea. Como les digo, la pueden pisar si quieren también. Lo bueno de esta preparación es que se puede guardar en frascos y se mantiene en heladeras sin problemas. Pero el día de hoy la vamos a usar como acompañamiento de un cerdo. Así que la vamos a consumir caliente el día de hoy. Con aires europeos, el Hotel Granados Park se encuentra en la inmejorable zona del Centro Histórico de Asunción, con sus incontables detalles que transportarán al visitante a un lugar cálido y reconfortante. Su recepción recibe a huéspedes de todas partes del mundo las 24 horas del día, con un servicio de atención de altos estándares internacionales. En sus 71 habitaciones podemos observar su estilo arquitectónico tan único, sofisticado, sobrio y lujoso que invita a los huéspedes a vivir una experiencia inolvidable. El hotel está totalmente climatizado y cuenta con cafetería, bar, restaurante y conexión a internet wifi. Los mejores servicios lo encontrarás aquí, en el Hotel Granados Park. Hoy visitamos Granja Don Papalo. Para el camino de llegada optamos por el nuevo tramo que conecta Luke Sandberg, haciendo la travesía mucho más inmediata, tanto que en menos de una hora llegamos al destino desde la capital. En la entrada observamos una gran muralla, luego de atravesarla nos encontramos con la grandeza de la naturaleza. Nos recibió Raquel Cáceres para comentarnos las actividades disponibles en la Granja Hotel. Queremos realmente conocer este lugar a fondo. Ustedes saben que vinimos un fin de semana a disfrutar las instalaciones, que por cierto son muchas, las atracciones. Realmente no hay cómo aburrirse en este lugar. Contame qué tipo de público reciben, cuáles son las ocasiones, los momentos del año. La verdad que recibimos de toda clase de personas, Florencia. Tenemos en el año, por ejemplo, en la temporada baja, trabajamos hasta hoy día con los grupos, ¿verdad? O sea, temporada alta no tenemos respiro, estamos totalmente a full. Y te cuento que, como verás, tenemos tres tipos de servicios. Tenemos a la gente que solamente quiere venir a almorzar o a cenar, porque tenemos el restaurante abierto a estas altas horas. Contamos también con el servicio de pasar el día, que está habilitado a partir de 8 de la mañana hasta las 19 horas comúnmente, ¿verdad? Y, por supuesto, la estadía, ¿verdad? Tenemos tres tipos de habitaciones. Entonces tenemos todo tipo de gente. La verdad que el atractivo principal, te diré, es, aparte de la pileta, que es al estilo caribeño, nuestro mini zoológico. Como dijiste, no tenemos oportunidad de aburrirnos en este lugar, ¿verdad? Bueno, un poquito volvamos a lo que es la historia de este lugar. ¿Hace cuánto tiempo se habilitó? ¿Qué capacidad tienen para albergar a los huéspedes? Bueno, tenemos, vamos a cumplir el 7 de diciembre dos años servicio al público y tenemos capacidad hasta para 100 personas. Tenemos 30 habitaciones habilitadas. Buenísimo. Y sabemos que hay cabañas y hay alojamiento dentro de lo que es el hotel principal. Asimismo, tenemos habitaciones su y del hotel. Contamos con las bungalows del monte, que son un poquito más familiares. Y las bungalows premium, que son más amplias, ya más familias amplias. Bueno, y vamos al entretenimiento de por sí que la gente tanto quiere saber. A ver, ¿qué hay para hacer durante el día aquí? Contame, ¿cuáles son las opciones completas? Tenemos, por ejemplo, las canchas. Tenemos fútbol, básquet, volei. Tenemos las dos piscinas, la pequeñita más familiar y la más grande está todo el público. Ahora, contamos con un senderismo de 3 kilómetros para que conozcas prácticamente toda la granja. Tenemos 49 hectáreas, no te vas a aburrir jamás. Tenemos los adicionales, que son la parte de andar en bicicleta. Tenemos el mule, que son los karting tipo 4x4. Y también la parte de los caballos, que es lo que más le gusta a la gente. Bueno, por último, para localizar un poquito al público, ¿dónde está, dónde se encuentra Granja Don Papalo? Don Papalo está en la ciudad de Altos, pero es antes de llegar. Estamos en la compañía Tucangua Cordillera, viniendo de San Bernardino a 6 kilómetros. Fácil, fácil de llegar. De Aguavilás, tenemos 500 metros nuestro primer cartel. De ahí 4.000 metros para llegar hasta acá. Son 11 las habitaciones en suite disponibles, que cuentan con una sala de juego muy confortable, con mesas de pool, ping-pong, futbolito profesional y de póker. Las actividades al aire libre abundan, obligando al pasajero a conectarse con la naturaleza. Ya sean los parques infantiles, las canchas de fútbol, volei de playa, basquetbol. Una buena opción para disfrutar de tiempo en familia. Todas las comodidades están presentes en este establecimiento, que en su joven trayectoria ya cuenta con visitantes entusiastas que retornan porque encuentran todo lo necesario para una excelente estadía. Ya sea alojándose en una de sus suites o bien pasando un día entero. Raquel, una pregunta que hace mucho el público. ¿Es fácil el acceso? ¿Cómo vienen? ¿Es necesario tener una 4x4? La verdad que no, Florencia. Nosotros la mayoría del personal prácticamente somos de los alrededores. Tenemos vehículos bajos y llegamos sin ningún problema. Y comúnmente lo que les recomiendo a la gente ahora que estamos en temporada media y alta, que hagan sus reservaciones. El 0186-192.000 estamos prácticamente las 24 horas, así que les recomiendo por reservas. Bueno, desde aquí les recomendamos este lugar realmente. Hemos pasado maravillosamente bien, así que bueno, esperamos pronto volver y disfrutar de las instalaciones. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, Florencia, por favor, por venir a visitarnos y a las órdenes cuando necesiten. Bueno, como les comenté, el día de hoy íbamos a hacer el chánday, que va a acompañar a un cerdo, en este caso una costilla, puede ser tranquilamente una costeleta, puede ser un lomo de cerdo, una bondiola, puede ser a la parrilla o al horno. Bueno, en este caso yo hice una costillita simple, un poco de sal, pimienta, el condimento que les guste y un poco de mostaza y al horno. Bueno, también la vamos a acompañar, tengo acá unas batatas, tengo también un poco de mandioca frita, que va a quedar muy bueno, que acompaña súper bien siempre, y papa, horneada, simple, sin más que eso. Tenemos nuestra porción de cerdo, agrego unos tomatitos que puse al horno junto con el cerdo, con nuestro chutney de pera, que lo pongo aparte. Así la persona se va sirviendo de a poco, a gusto. Y el elemento fresco también, tenemos unos pepinos y ceilados con un poco de rabanito y el aderezo que más les guste. Esto también va súper bien con el cerdo y nos aporta más frescura todavía al plato. Y ahí tenemos nuestro cerdo horneado con chanday de pera y sus guarniciones. Bueno, para este postre, mucho más rápido, y vamos a usar también lo que era la pera que asamos para la ensalada. Vamos a usar, les voy a mostrar un vasito, un shot de tequila, lo que tengan. Vamos a usar de todo un natural, tenemos miel de caña, tengo un poco de fruta, dulce de batata y granola. Vamos a hacer un postre medio light, algo que se puede comer a la tarde, merienda o también una cena liviana, o un postre. Vean cómo lo vamos a usar en este caso. Voy a empezar por la granola un poco. Como base. Tengo la pera asada, el mismo procedimiento que usamos para la ensalada de la vez pasada. Colocamos la pera acá. Si no la quieren asar, puede ser cruda, sin problema, lo único que sí, acuérdense que se ennegrece, se le puede poner un poco de limón o algo. Bueno, después tengo un poco de dulce de batata, de piqué. Y unos gajitos de pomelo, que a mí me gustan mucho, que nos va a aportar acidez y un poco más de jugo a la preparación. Tengo también yogur natural. Para esta siguiente capa. Y lo voy a terminar con un poco más de granola. Tengo un poco de murucuyá. Las gotitas. Y nuestra miel de caña. El postre es súper sencillo, fácil de preparar y muy nutritivo. Bueno. Recuerden que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales. Están saliendo en este momento en pantalla. Nos dejan sugerencias e información. Enseguida les vamos a estar respondiendo. Y va a haber regalitos. Atención. Regalitos muy, pero muy interesantes. Estadías, cenas, de todo. Así que rápidamente entren en nuestras redes sociales. Pausa en el Rincón del Gourmet. Volvemos enseguida con mucho más. Gracias. 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 Gracias.